Buenos días, te invitamos a preparar una taza de café. Una taza de café es mucho más que una deliciosa manera de empezar el día. Es un viaje sensorial por todas las regiones del Perú y todo lo que nuestra tierra tiene para ofrecernos. En el Perú, un café no es solo un café, es muchos cafés. Los cafés del Perú son diversos, con trazos de avellanas, miel, chocolate o frutos tropicales. Somos el noveno productor de café y el mundo lo reconoce cada día más. Por ello, hemos creado Cafés del Perú. Una marca que busca dar a conocer con orgullo nuestros cafés para incentivar su consumo nacional e internacional. Los cafés del Perú son el regalo de una tierra generosa y las manos sabias de mujeres y hombres que dejan toda su pasión para entregarnos productos sostenibles y de altísima calidad. Ahora cuéntanos, ¿cómo preparas tu café?